Por su carácter, el congresista Rodrigo Lara admite que diariamente acude a la meditación, según se lo contó a Robinson Castillo en pocas palabras. Rodrigo Lara quiere seguir laburando su propio camino y no ha pensado en ser ministro de justicia como su padre. Yo he tenido, a ver, yo tengo un recuerdo muy fuerte de mi padre, pero es un asunto muy interno, poco me expreso al respecto, digamos, es algo que llevo como un asunto muy fuerte, pero de mi órbita privada. Y he tratado toda la vida de abrirme mi propio camino, además porque la vida sí me lo exigió, yo quedé huérfano de padre cuando tenía ocho años, entonces pues tengo un gran recuerdo de un gran hombre, y con un gran legado, pero he tenido como honorte siempre abrirme mi propio camino. Representante, ¿por su carácter en algún momento le ha tocado acudir a la meditación? Yo medito, yo... Uno se conoce a uno mismo y uno sabe cuáles son sus defectos, sus debilidades, también sus virtudes. Y lo importante es hacer siempre esa introspección, ¿qué puedo darle de bueno a la sociedad, pero qué me puede impedir también de hacerlo? Somos seres humanos con debilidades, con todo tipo de situaciones, ¿no? Y naturalmente yo hago ejercicio, trato de hacerlo todas las mañanas, en campaña es más difícil, corro 10 kilómetros, 11 kilómetros, alzo también pesitas dos o tres veces a la semana, juego squash dos veces a la semana. El ejercicio es una forma extraordinaria de evacuar la tensión, también de pensar, de activar la corteza prefrontal, de mejorar el flujo sanguíneo, de dejarnos guiar un poquito menos por la glándula, que es la parte del cerebro que activa nuestros impulsos y nuestras reacciones, y a eso lo complemento también con meditación. ¿Osado e imprudente encajan en su personalidad? Yo creo que la imprudencia y la osadía, a mí me parece que uno en política como en la vida debe atreverse, digamos, cuando hay responsabilidades de esta naturaleza, uno no puede, digamos, pecar por excesivamente prudente. Admite que fue muy parrandero. Uf, uy no, eso si lo baila o no me lo quitan, no, mucho, 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 cada vez menos, cada vez menos, ya el tiempo le va pasando y las obligaciones, el trabajo, pero muchísimo, muchísimo, muchísimo. ¿Las sensaciones que lo abrigan en ese tránsito de ser padre? Muy feliz, muy feliz, mi esposa está embarazada, vamos a tener una niña, y pues estoy muy feliz, digamos que eso es, uno a veces cuando le cuentan y le dicen que eso le cambia la vida al ser humano, uno realmente no lo dimensiona, no lo entiende, hasta que uno lo empieza a vivir. ¿Hay acuerdo ya con su esposa con el nombre de la niña? No, no, esta mañana lo estuvimos discutiendo, ya solo un tiempo que tenía que tener María, ella se encomenda mucho a la Virgen María, yo también, aunque pues no hablo públicamente de religión, soy liberal en ese aspecto, soy creyente, pero con un aspecto muy privado, y yo pues voy a tener el nombre de María, vamos a ver cuál va a ser el segundo. Representante, ya para finalizar, defíname a los siguientes personajes de manera muy puntual. Germán Vargas Lleras. Un hombre incansable, trabajador, con un gran sentido de patria. El expresidente César Gaviria Trujillo. Sin duda, un hombre inteligente, un hombre sagaz, y un hombre que vivió una coyuntura política muy importante aquí en el país. Álvaro Uribe Vélez. Fuerza de voluntad, indudablemente. Juan Manuel Santos. Va a lograr tal vez una de las cosas más importantes de la historia del país, que es la firma de este acuerdo de paz. Un hombre de prudencia, de gran prudencia y de paciencia. Representante Rodrigo Lara, congresista por Bogotá, muchas gracias por estar en Boca Palabras. Muy contento de estar acá, gracias por la invitación, Robinson, muy gentil. Gracias por acompañarnos en Noticias Cámara de Representantes. No olviden seguirnos en nuestra cuenta oficial de Twitter, arroba Cámara Colombia. Hasta entonces.